Nuestro compromiso es la salud. En la Administración Municipal nos caracterizamos por contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de los 23.000 usuarios del municipio de Ataco. Trabajamos cada día por transformar la salud de niños, niñas, adolescentes y adultos mayores por medio de un plan de beneficios compuesto por intervenciones de promoción de la salud y gestión del riesgo, las cuales se enmarcan en las estrategias definidas en el Plan Territorial de Salud impactando positivamente los determinantes sociales de la salud. Es así como el presupuesto comprometido para la vigencia 2022 en la Administración Municipal de Ataco correspondió a la suma de 39.487.991.243 pesos y de dicho presupuesto se trasladó al Fondo Local de Salud la suma de 20.348.368.770 pesos Esto quiere decir que, de todo el dinero dispuesto para cumplir con el Plan de Desarrollo Municipal el 55.5% más de la mitad fue destinado a la salud de los atacunos En el año anterior invertimos un rubro de 283.841.102 pesos para el fortalecimiento en la inspección, vigilancia y control de la salud de los habitantes del municipio de Ataco por medio de la implementación del Plan de Intervenciones Colectivas PIC Dimos soluciones oportunas a los usuarios con campañas de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas en salud sexual y reproductiva en convivencia social y salud mental También abordamos campañas sobre situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales implementadas enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas entre otras relacionadas con promoción, calidad de vida y prevención de los riesgos en salud pública Para dar un abordaje amplio y de calidad contratamos los servicios profesionales de un psicólogo y un enfermero jefe así como un auxiliar de enfermería que en conjunto fueron los encargados de divulgar la información exacta y llegar a cada uno de los hogares de la población de Ataco Toda la estrategia implementada tuvo un valor de 400 millones 351 mil 102 pesos Parto institucional Buscando brindar garantías en la atención en salud a las madres gestantes de la zona rural dispersa En ese momento de vulnerabilidad como es la dulce espera hicimos una inversión de 54 millones 991 mil pesos con recursos propios de la administración para transformar una parte de las instalaciones del hospital Nuestra Señora de Lourdes en un espacio confortable donde las mujeres podrán hospedarse durante 8 días recibir alimentación y atención en salud por parte del personal calificado de la IPS Queremos apostarle al parto institucional que garantiza grandes beneficios para la salud de los verdaderos protagonistas La madre y su bebé El avance de obra está en un 90% y esperamos que muy pronto nuestras madres rurales puedan acceder a este nuevo servicio en salud ¡Suscríbete al canal!